Para subir al cielo, se necesita una escalera grande y una chiquita. Arriba y arriba. Para subir al cielo, se necesita una escalera grande. Una escalera grande y una chiquita. Arriba y arriba. Oeo. Oeo. Arriba y arriba. Por ti seré. Por ti seré. Oeo. 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 Cada vez, cada vez, cada vez que me baño, cada vez que me baño, cada vez que me baño, se tapa el caño. Y por eso, eso me baño, y por eso me baño, una vez al año, guácala, una vez al año, solamente una vez. La línea por la línea. No, no, no. Oh yeah, then it's like the 14th century. No last English. La línea por la línea. Cada vez que me baño, 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 Cada vez que me baño se tapa el caño, mi corazón me baño, y por eso me baño, una vez al año. Mi corazón me baño, una vez al año, ayer viva, ayer viva, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba, una, dos, tres. Cada vez que me baño, cada vez que me baño se tapa el caño, mi corazón me baño, y por eso me baño, una vez al año, ayer viva, ayer viva, ayer viva, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba, one, dos, tres, la, 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 la.